Señoras y señores ya estamos aquí probando el taller 2.0 en el test server como pueden ver es idéntico a las imágenes que habíamos mostrado en el video anterior aquí estamos en un taller que es nivel 1 pero ya vamos a ir desbloqueando los otros niveles para que nos habiliten esos espacios para poder generar más componentes como les mencioné en el video anterior esto es un reemplazo del taller actual de donde hacemos los puntos de taller y como ya tenemos ese taller avanzado pues la idea es que nos van a respetar ese nivel de taller y pues nos llegaría ya con todos los niveles desbloqueados en caso de que lo tengamos en el nivel máximo como ven aquí ya pusimos a generar 100 componentes de Fujin porque estamos en el nivel 1 del taller por eso solamente vamos a generar 100 pero yo creo que aquí se pueden generar hasta 400 al menos en el test server aquí como ven si le damos a este icono de aquí nos van a salir las otras opciones para que generemos un poquito más de componentes y pues poder gastar un poquito más de plata a generar más rápido los componentes ya vemos que parece que el máximo es 400 en el correo del test server si aclararon que estos números pueden variar así que puede que las cosas sean o más caras o más baratas o puede que haya un nivel máximo de componentes diferentes pero bueno por lo menos aquí podemos ver como el funcionamiento del taller como lo ven es muy sencillo simplemente vamos a generar los componentes de los ítems que queramos de las armas o robots que queramos por cierta cantidad de plata les recuerdo estos valores puede puede que cambien en el servidor público así que no se fíen de estos precios que ven aquí o de los tiempos de mejora de producción perdón y aquí en la lista no vemos haechis ni espectres ni nada de eso pero si van a estar pues eso solamente es porque es el test server solo metieron como lo básico aquí y como ven podemos poner hasta 6 producciones al mismo tiempo es decir que para estos tiempos de producción de componentes del fujin en 15 minutos podríamos tener hasta 2400 componentes ya falta ver cuánto duraría un espectre o un haechi perdón 2400 componentes de un espectre o haechi que supongo que serán días no para poder generar 400 al menos unos tres días le pongo yo eso es de acuerdo a las imágenes que nos mostraron en la anterior actualización pues con imágenes que nos mostraron que sería que tardaba un poco más de tres días generar eso así que puede que en tres días y algo más obtengamos 2400 componentes de haechi o esos robots bastante poderosos pero ojo que esto solo son suposiciones puede que cambien las cosas así que no me crean muchos solamente estoy suponiendo y bueno por la parte del taller 2.0 aquí en el test server no hay más como más novedades no hay más nada que ver aquí otra cosa nueva que acaban de meter es como el diseño en el inventario que es este que estamos viendo aquí como ven está un poco más moderno se modernizaron ya en el inventario por fin porque estaba bastante saturado y siempre teníamos todas las armas ahí como repletas como ven aquí ya sale en un solo ítem en un solo espacio pues todas las armas que tengamos aquí en este caso tenemos cuatro scores y ahí nos sale la cantidad de scores que tenemos no nos salen cuatro scores de seguida y eso nos ayuda no para que no se laguee tanto al momento de cambiar armas o no nos demoremos tanto al momento de equipar un robot y bueno pitson y ya era hora no de que comenzarás a trabajar en estas cositas así que aún faltan muchas cosas por trabajar por mejorar en el juego pero pues bueno al menos esto es un comienzo y pues bueno chicos eso es todo lo como lo nuevo que hay en este server también está probando las armas que paralizan las coronas halo y glory que les mejoraron un poquito como la probabilidad de paralizar pero pues bueno son cambios como que mínimos al final eso terminan saliendo como con otros valores totalmente diferentes y pues por eso como que no lo pruebo mucho esas cosas esos pequeños cambios en cambio estos cambios así que estos cambios que son más vistosos pues si vale la pena como revisarlos espero que les haya gustado este vídeo no olvides dejar tu comentario como siempre y tu buen like nos vemos en un próximo vídeo o directo